Comercial Vamos gozando, vamos gozando Los alderitos y chorrillanos Si supiera cuando contó que lloraba En esa noche que vivía yo Si supiera cuando contó que lloraba En esa noche no he podido ni dormir Amor, 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 amor Vuelve a mí y no me hagan más llorar Amor, 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 amor Vuelve a mí y no me hagan más llorar Por las noches yo le rezo a la Virgen Si supiera cuando contó que lloraba Si supiera cuando contó que lloraba En esa noche no he podido ni dormir Amor, 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 amor Vuelve a mí y no me hagan más llorar Amor, 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 amor Vuelve a mí y no me hagan más llorar Amor, 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 amor Quiero ver a mí, quiero que hagas más doradas Amor, 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 amor Quiero ver a mí, quiero que hagas más llorar Y hoy nos bailamos y nos gozamos ¿Y dónde está la soltera? ¿Y dónde está la soltera? La soltera con la mano para arriba Para todas las chicas sonderitas, rico bien salón Las chicas sonderitas de San Juan de Miraflores Báilalo, báilalo La gremia en América Buen salón Buen a milanos, feliz Suje años A la rejera A los de Ríos Y ya se tuve, no tienes razón de ser Que sigo buscando amor Yo te puedo encontrar Ayúdate a él y a de mí Y ven por favor Te llama al corazón Te regreso por favor Y ya se tuve, no tienes razón de ser Que sigo buscando amor No te puedo encontrar Y ya se tuve, no tienes razón de ser Y ya se tuve, no tienes razón de ser Por favor Pero regresa Por favor Pero regresa Pero regresa Amor te ofrezco el corazón Para ti Pero regresa Pero regresa Amor de calma Y nos da Y nos da Amor agro Ese es el cariño Se mueva Que se me va, que se me va, que se me va la cintura Que se me va la cadera, la cintura, su vecino redondido Redondido Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Buena chino y hoja Ese es chino y hoja La gente sigue seguida Llegando Buen sabor Y eso Para mi amor Para ti compadillo Sondra Veintidós 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 Hoy quiero tomar Olvidar Pero el ser de la fe Puede lograr ¿Cómo dice? Por ella Se sigue Se sigue Se sigue Se sigue Vuelve Grande Amigo Yo le pido Por favor No quiero que me hagan recordar Por ella Se sigue Se sigue Se sigue Sufiendo Vuelve Grande Por ella Se sigue Se sigue Se sigue Sufiendo Vuelve Grande Se sigue Se sigue Se sigue Se sigue Míralos al camino